Bueno, seguimos con los futbolistas del Santa Ursa y la estamos con el capital, con Juanje. Juanje, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Juanje, 0-4. La verdad que se os pasó por la cabeza. Sabía, hoy era un partido donde el Marino no está bien, pero ese 0-4 es demasiado contundente para lo que hemos visto en el terreno de Juego. Sí, al final veníamos con una idea muy clara, que era la de sumar. Teníamos que sacar ya tres puntos. Un campo muy difícil, el Marino que al final también estaba a los puestos bajos y creo que el equipo salió bien, nos pusimos por delante rápido y después la jugada de, ya con el 0-2, la jugada de ellos que se quedan con uno menos, ya manejamos un poco el partido y creo que hoy hemos sido superiores al Marino, al que le deseo lo mejor a partir de ahora. La verdad que apenas están inquietados, has estado bastante tranquilo durante la mañana, una cosa llegada, pero no has cerrado bien. Bueno, te llevaste un golpe nada más en el primer minuto, que el partido estuvo varado, no sé, para preguntarte cómo te encuentras. Ah, nada, fue un golpe, fue un roce en la cara nada más. Cosas que pasan en el fútbol, ojalá fueran todos los roces así. Y nada, lo que tú dices, prácticamente no llegaron al área, eso habla muy bien del trabajo defensivo del equipo. Y sobre todo sacar los tres puntos en un campo muy difícil, alejarnos de la zona de abajo para jugar con más tranquilidad. Y ahora ir a San Mateo el miércoles a ver si podemos sumar. Y si es tres puntos, pues mejor. Te iba a preguntar por ese partido, el miércoles es un partido que os meten ahí, porque está pendiente, un partido que quizás no es el mejor día, sobre todo porque es un día laborable y no sé si va a estar disponible gran parte de la plantilla, esperemos que sí. Bueno, es verdad que ahora recuperamos a Brian y a Soto, que están sancionados, pero lo que tú dices es un día laboral, la mayoría de jugadores trabajamos y habrá alguno seguro que no podrá ir, es un hándicap, pero yo creo que ese partido se va a tener que jugar en tres semanas y da lo mismo jugarlo el miércoles este que el siguiente, quitarlo de arriba, ponernos al día e intentar traer algo positivo de las palmas. Perfecto, Juanje, gracias y enhorabuena. Nada, señor, un abrazo. Gracias.